¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Buenas noches acá en México. Reacciones que yo sé que muy poca gente va a ver, pero bueno, los que las ven, gracias. ¿Y por qué digo? Porque bueno, entonces es McFly, mi banda favorita, la banda que más amo en el mundo entero. Pero sacó una canción de un cover de los Foo Fighters. Dios, los perros ladran con lo bravo. Perros, relájense. Allá me trajeron los muros perros. Bueno, sacaron un cover de los Foo Fighters que se llama Best of You. Esto contributó al baterista que lamentablemente falleció hace unas semanas atrás. Honestamente, no soy fan de los Foo Fighters. Tal vez conozco una o dos canciones, Best of You. Es una de las pocas canciones que conozco de ellos. Y pues bueno, McFly quiso hacer un tributo. Hizo este cover que no lo vi. Lo sacaron hoy en la mañana. Bueno, esto está grabando el martes. Lo sacaron hoy en la mañana. Me llegó la notificación. Pero dije, no, lo quiero reaccionar. Lo quiero reaccionar porque a pesar de que poca gente reacciona desde McFly, pues digo, de una u otra forma, quiero que lo vean y lo disfruten conmigo. Yo sé que McFly la rompió. Yo sé que lo hicieron fantásticamente bien. Porque bueno, McFly es una banda súper mega infravalorada. Y todo lo que hacen en cuanto a covers. Tienen como 15 covers en su carrera que todos son espectaculares. Entonces, bueno, familia. Acuérdate que si quieres apoyar al canal, puedes irte aquí abajo en la página de Paypal. Y apoyar, donar cualquier cantidad. Siempre es bienvenida. Y si tienes alguna sugerencia, por favor, déjamelo en comentarios también. Y si te gusta, dale like, suscríbete y comparte. Vamos a llegar a más, 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 más gente. Escuchemos a los McFly con Best of You. Cover de Foo Fighter. Tributo. Guau, la voz de Danilo. Suena como una acústica. Guau. 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 Un bonito detalle sería, que a lo que veo ahorita, por ahí va. Aunque ahí está Harry. Harry es el baterista. Que no usarán batería, bro. Como que para hacerlo todavía más especial. O bueno, si la usan, pues todavía puede hacerle más tributo a él, ¿verdad? Pero así como va la canción Muy diferente a la original Qué bárbaro La guitarra Ayy Ayy Qué bárbaro Eso es lo que me gusta mucho de McFly, brother Digo, ahorita no sé dónde está Tom Que es el otro vocalista y guitarrista Pero cómo hacen todo especial, hermano Esto es fenomenal, de verdad Qué bárbaro Oh Is someone taking your faith? It's real, the pain you feel, the life, the love you died to heal, the hope that starts, the broken hearts you trust, you must confess, it's someone getting the best, the best, the best, the best of you. Wow. It's someone getting the best, the best, the best, the best of you. I've got another confession to make, I'm no fool, I'm getting tired of starting again, somewhere new. Me está poniendo muy nostálgico, la verdad, esta versión. Sin duda no le van a meter batería por respeto al chico. Y se la volaron, bro. Qué bárbaro, qué buen cover. Were you born to resist or be abused? I swear I'll never give in. I refuse. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone taking your faith? It's real, the pain you feel. You trust, you must confess. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best, the best, the best, the best. Yo creo que ellos nos podrían decir mejor qué les pareció este cover. Yo que conozco la canción, es una súper canción, me encantó. Nada que ver con el original. Danny sacó sus dotes de Rockstar con esa súper mega voz que tiene. Pero esa versión sin batería, no casi acústica, sí, casi acústica. Suena muy simplón lo que hicieron, pero se me hace un extraordinario tributo para este chico, Taylor Hawkins. Wow, estoy muy emocionado y estoy muy contento y muy orgulloso de esta banda porque normalmente hacen este tipo de cosas y es sensacional. Qué bárbaro. Te leo como quieran comentarios, qué te pareció, te gustó, no te gustó, te gusta más la original, te gusta más esta, las dos están padrísimas, el tributo te gustó, no sé. Platícame en comentarios. Familia, muchas gracias por ver esta reacción. Yo te mando un abrazo grandísimo, cuídate mucho por que te viendas, te bendice y nos vemos muy pronto. Sale, bye.